Bueno, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano ¡Milson Garcela, compay! ¡Ey! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Y haciendo un movimiento Sensual ¡Ey! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Y haciendo un movimiento Sensual ¡Ey! Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Así, 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 así Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano ¿Y cómo se mata el gusano? Ey, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Y haciendo un movimiento sensual Ey, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Y haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano Muere gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muere el gusano Y como se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así Así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere Muere gusano, muere, muere gusano, muere Adiós